20 100 100, cruza izquierda, 100 100 Izquierda 1, 100 Derecha 2, 100 Derecha 2, 100 Derecha 1, 200 Izquierda 2, frenando para cruce derecha, cortar 150 Luce derecha, cortar 150 La casita, rasante, derecha 2, menos, con salto para izquierda, 2, 300 Derecha 2, con salto para izquierda, 2, 300 A ver, izquierda es menos, ¿eh? ¿Puede ser? Después, después del puente, derecha 4, menos, buena El puente, derecha 4, menos, buena Derecha 4, menos, buena Izquierda 1, para derecha 4 Izquierda 1, para derecha 4, para izquierda Derecha 4, para izquierda 4, menos 4, menos, barro Cruce, izquierda 4, larga Para derecha 2, menos Derecha 2, menos, se cierra 3 Derecha 2, menos, se cierra 3, 200 Derecha 2, menos, menos, 70 Derecha 2, menos, menos, 70 Derecha 2, menos, 50 Lo he echado a dos menos No, 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 no Dos menos 50 Lo he echado a dos menos 50 Izquierda, dos buenas, 70 Tarde, izquierda, dos, 300 Tarde, izquierda, dos, 300 En puente, cruce, izquierda, estrecho, 300 Izquierda, 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 izquierda Después de 300 Izquierda, 2 menos 300 Repite, repite Izquierda, 2 menos 300 Ojo, izquierda, 2 menos 300 Rasante, 300 Rasante, izquierda, 1 Cruce, derecha, 150 Rasante, izquierda 1 cruce, derecha, 150 En árboles, ojo, salto, derecha 3 más 100 En árboles, ojo, salto, derecha 3 más 100 Izquierda, 2 menos, menos 300 Izquierda, 2 menos, menos 300 Al final de esta balla Ojo, cruce, izquierda, ancho 70 Ojo, cruce, izquierda, ancho 70 ¿Es esta balla? Derecha, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Después de la casita, derecha, derecha 1 buena, 150 Derecha 2 buena, 150 Aquí, derecha 2 buena, 150 Derecha 2, 200 Derecha 2, 200 En puente, en puente, cruce, derecha, aquí en el puente Derecha, cruce, 50 Derecha, cruce, 50 Izquierda 2, se cierra, 30 Izquierda 2, se cierra, 30 Izquierda 2, menos, se cierra Rasante, tope, para derecha, 50 Roto, izquierda 2, menos, menos Izquierda 2, menos, menos 100 Rasante, tomar a la derecha, 200 Rasante, tomar a la derecha, 200 Claro, eh, no Joder Hostia Vale Rasante, tope, para derecha, 2, menos, 30 Rasante, tope, para derecha, 2, menos, 30 Rasante, tope, para derecha, 2, menos, 30 Izquierda 2 buena, 150 Izquierda 2 buena, 150 Rasante, tope, ojo barro Agujero, 200 Rasante, tope, ojo barro Agujero, 200 Rasante, tope, 200 Cuidado, rasante, tope, 200 Rasante, tope, derecha, 2, menos, 150 Rasante, tope, derecha, 2, menos, 150 Derecha, 2, menos, 150 Cruce, derecha, para derecha, 2, larga Cruce, derecha, para derecha, 2, larga Derecha, 2, larga Para izquierda, 2, menos Y en árboles, izquierda buena, muy larga Y en árboles, izquierda 2 buena, muy larga Para derecha, 2, derecha, 2, frenando Para tarde, izquierda, 3, más Derecha, 2, frenando Para tarde, izquierda, 3, más Para derecha, 2, 50 Derecha, 2, 50 Derecha, 3, más, cortar, 50 Aquí tenemos un salto, izquierda, 2, menos Salto, izquierda, 2, menos Para derecha, 1 Izquierda, 2, menos Para derecha, 1 Para izquierda, 2 Con salto, 100 Y en el puesto, ojo, otro cruce a derecha Derecha, 1, 30 Izquierda, 1 Para derecha, 2 Para izquierda, 2, menos Para derecha, 3 Para tarde, izquierda, 3, más Se cierra, 30 Izquierda, 3, más Se cierra, 30 Ojo barro, por fuera Derecha, 2, menos Por fuera, derecha, 2, menos Para izquierda, 2 Izquierda, 2 Rosante, izquierda, 1 Para derecha, 2 Para izquierda, 1 Para derecha, 1, 50 Derecha, 1, 50 Izquierda, 3, menos Menos, 30 Izquierda, 1 Para derecha, 1 Derecha, 1 Para derecha, 2, buena Para izquierda, 2, 30 Derecha, izquierda, 2, 30 Derecha, 1, 50 Izquierda, 1 Para derecha, 2, menos 30 Izquierda, 2, menos Derecha, izquierda, 2, menos 30 Aquí va a la derecha, izquierda, 1, 50 Derecha, 2, menos Por dentro Para izquierda, 2, buena Izquierda, 70 Izquierda, 1 Se cierra en caseta Izquierda, 2, menos Izquierda, 1 Se cierra en caseta Izquierda, 2, menos Derecha, 2, menos Para izquierda, 2 Se cierra, roto por fuera Izquierda, 2 Se cierra, roto por fuera Derecha, 2 Ojo, cruce, izquierda Derecha, 2 Derecha, 2 Ojo, cruce, izquierda 200 200 Rasante, salto Derecha, 2, bueno 70 Rasante, salto Derecha, 2, buena 70 Rasante, izquierda, 1 Para rasante, derecha, 1 Rasante, derecha, 1 Frenar, rasante Derecha, 2, menos Para derecha, 1 Rasante, tope Izquierda, 2, buena 150 Es un poco tarde Derecha, 1 150 Izquierda, 2 Derecha, 1, 150 Izquierda, 2, menos 50 En el frenar Derecha, 2, menos Derecha, 2, menos Izquierda, 3 Para derecha, 3 Buena Situada, derecha Y ojo, agujero Izquierda, 2, larga Buena, 50 Rasante, izquierda, 1 Para rasante, derecha Para rasante, derecha, 2 Para derecha, 2 Para izquierda, 2 Se cierra, roto Izquierda, 2, se cierra, roto Derecha, 2 Para derecha, 1 70 Derecha, 1 Frenando Para izquierda, 2 Para derecha, 4 Más 30 Izquierda, 2 Para derecha, 4 Más 30 Derecha, 3 Más Más 300 300 Situada, a la izquierda Carretera, tope 150 150 Ojo, resbala Situada, a la izquierda Carretera, tope Y 150 Resbala 150 Resbala Izquierda, 2, menos 70 Derecha, 2, menos Larga, 100 Derecha, 2, menos Larga, 100 Y control Ya estamos Guau, que locura Las distancias son más cortas Las distancias Por favor Gracias.